Bueno, reaccionando a este, mi video básicamente en el que fui al restaurante donde comieron los chicos de BTS en el que incluso hicieron un live stream, bueno según lo que sabemos, porque ahí está la foto así que bueno, vamos a reaccionar a este video donde aquí han venido muchos idols, muchos famosos algunos de las estrellas más brillantes de Corea, algunos de los más mega famosos, mega populares de Corea así que vamos a ver, este es el restaurante de Seven, él es Seven, sé que no muchos lo conocen pero antes era de los más famosos, incluso más famoso que Big Bang, este es Mino The Shiny y aquí puedes ver todos los idols ¡No mamen! ¿Qué cojones está pasando aquí? Pensé que estaban escupiendo Ah sí, esa fue mi primera nevada, creo que era la primera nevada de Corea del Sur ahí dicen que hay supuestamente como una película y un tipo, ¿cómo se dice? como un dicho que dice que si besas a una persona en la primera nevada de Corea, te enamorarás de esa persona lo hubiera calado, ¿verdad? No estaría mal besar a una coreanieta por ahí posiblemente esta sería la primera vez que veo nevar, pero está como nevando con lluvia o algo así yo pensé que la nieve como que caía así despacito, yo creo que en otras situaciones, pero ahí cabía como nada más como TAS Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión nos encontramos aquí en Corea y está lloviendo, no sé si lo pueda notar en mi aliento En esta ocasión yo venía del Music Band grabar cosas super mega épicas creo que había visto, no sé si fue la vez que creo que saludé a un integrante de Monsta X pero luego me vine directamente a hacer otro video, hice dos videos ese día está bastante frío, pero en estos videos que tuvieron más de 100 mil visitas en esta ocasión visitaré un restaurante de una leyenda del Kpop posiblemente muchos de ustedes no lo conocen, pero es bastante conocido para las personas que ya tienen un poco más de tiempo en esto del Kpop y así es, es Seven, como pueden notar allá, tenemos un restaurante, se llama Yelbo o algo así yo fangirleando ahí estaba super emocionado, ya quería entrar, yo cuál video, ni qué nada yo quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar y dicen que si das tu primer beso en la nieve posiblemente te enamores de esa persona ¿ustedes besarían a un coreano en la primera nevada? Vietnam means chicken, pero no, aparentemente el hogar más emblemático del mundo varias fotos de Seven con bastantes idols de WhatsApp a ver si ven a algún idol ahí, alguno que conozca a ustedes y nos reciben con este mensaje que denle like a este video si saben qué dice aquí solo un verdadero Kpoper sabía qué dice aquí lo raro es que están poniendo música de BTS cuando deberían poner música de Seven, o qué pedo bueno, pero está bien me van a desmonetizar el video ¿por qué? miren esta televisión, chequen esta televisión es como, ¿se imaginan que sea la mamá de Seven? también lo interesante es que te dan estos como fiddos coreanos que están bastante resbalosos a mí se me hacen casi imposibles de comer bueno, ya le agarré la técnica y es que tienes que cortarlos así y así te los puedes comer mucho más fácil también te dan como tu platito por acá de kimchi, aunque no me gusta mucho el kimchi y esto que no sé qué sea pero siempre en los restaurantes de comida coreana te lo dan te dan tu agüita y creo que me acabo de dar cuenta que sí está un poco caro pero aquí, como pueden ver te traen la cuenta en este papelito y van a ser 24,000 won miren, para que vean que yo así aguanto bastante el chile estos son unos chiles chiles rojos y chiles verdes y me los voy a comer como si nada no pica nada siento que me veo como llorando o algo así pero estoy pues sudando un poco pero no es como que este año es soportable como cuando se te está quemando la boca o algo así está bastante bien el futuro es hoy, ¿oíste viejo? ya no puedo más básicamente mi pan sabe explotar ahí le pregunté que si dónde estaba Seven y dijo que estaba Seven en su oficina que a veces iba para allá de hecho ahorita lo que acabo de hacer es preguntarles que si posiblemente Seven esté interesado en que le haga un poco de publicidad no sé y ahí todavía ni siquiera me había dado cuenta que los chicos de BTS también visitaron ese lugar ahí estaba la foto de BTS y posiblemente sería interesante ver cómo funciona una agencia aunque no sea tan grande porque obviamente si les digo a BitHit me van a correr a patadas aquí está Rain y pues hay todo tipo de celebridades por acá podemos ver a Seven Gris de más joven y creo que estos son CM Blue si no me equivoco P.O.P. estos no sé exactamente quiénes son y aquí podemos ver oh my god oh por dios no puede ser miren a quién nos encontramos aquí de hecho creo que me habían dicho ustedes que esto había sido en un live creo que donde incluso J-Hope se había puesto un poco ebrio se le había subido miren la cara de J-Hope estuvimos comiendo en un lugar en el que también BTS estuvo ¡qué pedo! pero aquí están aquí tenemos a BTS aquí podemos ver espero no equivocarme este es J-Hope oh y acá estaba otra foto donde miren aquí está una foto y otra nos estaban como brindando y este no lo reconozco muy bien pero bueno aquí están también aquí hay otra foto de más cerca donde está Jimin y se pueden ver los demás integrantes y aquí tenemos a Onyu oh por dios tío no puede ser es Onyu el mismísimo Onyu de Shiny ¿qué cojones están pasando aquí? y este es Daiso J-Dragon como ya habían visto antes esta ella no sé la verdad quién es pónganlo en los comentarios si saben y aquí están T.O.P. Taehyung y J-Dragon que posiblemente vinieron este mismo día porque se ve a J-Dragon aquí con la misma ropa y aquí tenemos a alguien que la verdad no sé quién es pónganlo en los comentarios si saben y aquí tenemos a otra idol bueno básicamente estas serían todas las fotos aquí está lo que posiblemente les interese a más de uno estuvieron BTS aquí posiblemente los más famosos de este momento bueno lo bueno es que esas personas que estaban ahí si me dejaron grabar al principio me daba un poco de pena porque dije ay me van a sacar a patadas o algo siempre es el problema que tenemos los youtubers que no nos dejan grabar pero bueno en esta ocasión por lo menos se portaron bastante amables y no me dijeron nada así es de que pude continuar grabando y les traje un hermoso video para ustedes así que espero que lo disfruten denle su like bueno esto fue todo por este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse para más videos como este denle like y si llegamos a 500 likes publicaré posiblemente otro video como este y compartan este video con sus amigos annyeong y sarane y bueno después de editar este video un miembro del canal me dijo que la foto fue del año pasado no sabía que había sido tan reciente esto fue parte de un be live donde dijeron que se habían pasado de copas y que ese lugar era bastante famoso por su vino de arroz y donde se conseguían bolas de gas que no se miren la cara de J-Hope si se la había subido esa vez conseguían en cualquier lugar porque hablaba así a ver vamos a ver a ver si si lo puse ah el be live de esta foto vamos a ver a ver si todavía está existe ah solo duró 9 minutos pero no reconozco el lugar si será el mismo lugar es que no sé exactamente que parte será pero pues a lo mejor todo estaba acomodado diferente ¿no? o algo así pero bueno amigos hasta aquí dejamos este video bueno esta pequeña reacción espero que les haya gustado suscríbanse suscríbanse denle like si quieren que regrese a Corea por lo menos con el like si no tienen dinero para hacerme una transferencia te ganaste una cerveza buen hombre su like pero bueno bye amigos